Hey, ¿qué pasa chavales? Hoy les quiero contar muchas cosas y para eso hice este video. Se preguntarán por qué tengo tantos canales. Algunos despistados pensarán que se trata del mismo canal pero que subo videos diferentes. Las razones son variadas pero sencillas. Hace como 5 años cuando comencé en esto de YouTube, ya había juntado mis primeros 5 mil suscriptores. No es la gran cosa, pero para mí era un gran logro. Comencé ese canal el 14 de enero del 2014. El punto es que para diciembre del 2014, de ese mismo año, YouTube me había cerrado ese canal, así que solo duré un año. Yo como que quise leer algo, un correo que me decía que me sería devuelto el canal para agosto del 2015, pero eso no sucedió. Tal vez YouTube se refería que no me permitirían abrirme otra cuenta sino hasta dentro de 6 meses. Pero bueno, en realidad no alcancé ni siquiera a tomarle captura de pantalla a ese correo. Estaba asustado, era como si me hubieran matado a un hijo. Y sí, la verdad no era para tanto, pero se trata de un año de trabajo, en los que hacían videoblogs con Lalito Rams, que es la razón por la cual el canal se llama así para empezar. He ahí un dato perturbador. El verdadero Lalito Rams es el sujeto que aparece en pantalla. El motivo del cierre de ese canal fue por subir una recopilación de videos graciosos de caídas. Uno de esos videos de si te ríes pierdes, aunque para ese entonces todavía no se llamaban así. El punto es que de acuerdo a la normativa, yo estaba arruinando la reputación de uno de los sujetos aparecidos en el video de las caídas. Me citaron el fragmento del video. Se trataba de un video de un borracho que intentaba subirse a su moto y no podía de lo borracho que estaba. Bueno, desde entonces he evitado a toda costa utilizar ese tipo de videos, porque de buenas a primeras la normativa te cae con todo su peso. A algunos les tocan strikes, pero a mí me tocó un cierre de canal. El canal no era la gran cosa y eso fue hace 4 años atrás, pero nos pone en contexto. Es como que un día lleguen y te metan preso y no saber la razón. Se siente feo, aunque solo sea un canal de YouTube. Es muy bueno tener un canal secundario y aunque YouTube sabe que ese canal secundario también es tuyo, sirve mucho, por ejemplo, para informarle a la gente y decirles lo que le pasó a tu canal principal. Tal vez hasta ello signifique la salvación de ese canal. Muchos canales han sido devueltos gracias a los fans. A veces los cierres se dan por un error en el sistema y tener al menos un secundario te puede ayudar bastante. Pero bueno, aquí el punto y lo que nos trajo este video es por qué tantos canales. Número 1. Porque siempre es bueno tener un canal secundario. Esa parte ya la platicamos hace un momento. Número 2. Porque el contenido debe ser dividido por segmentos. No puedes hacer tutoriales un día y al otro subir gameplays. Porque hay gente que se suscribió al canal para ver tutoriales, pero también hay otros que se suscribieron únicamente para ver gameplays. Es mejor que el de tutoriales tenga su propio canal. Y el de gameplays también. En mi canal principal ya casi llegamos a 500 mil suscriptores, si no es que ya llegamos para cuando se suba este video. No es la gran cosa, pero se supone que ello significa que al menos 500 mil personas ven el canal. En ese canal me la paso subiendo cronologías. Porque es fabuloso. Es algo que me gusta demasiado. Pero si se me ocurre subir un gameplay, la verdad es que nadie lo vería. Porque la gente se suscribió para ver cronologías, no para ver gameplays. Es como ir a una panadería buscando pan y te venden enchiladas. Hay algo que no cuadra del todo. Así que bueno, la razón número 3 es porque soy fan de todo. Me gusta jugar videojuegos, pero también me gusta ver series. Pero también me gusta de vez en cuando ver retos en YouTube como cualquier otro mortal. A veces también me gusta ver críticas. Imagínense si todo eso estuviera en un solo canal. Un día me hago una crítica, otro día me hago un gameplay, otro día me hago un reto. Y si ya sé, acabo de describir el canal del Rubius. O el canal de Fendam Flow. Pero es que ellos son un caso particular. Porque aunque Rubius se ponga a hacer un reto o un gameplay, casi el contenido es igual. Es el Rubius haciéndonos reír con sus videos. Entonces su canal, aunque es variado, son videos de humor. Lo que lo convierte en un canal de humor. O sea que aunque suba un contenido aparentemente diferente, él se encarga de convertirlo en contenido de humor. Lo que significa que se trata de un solo canal. Un solo contenido. Y yo pues, como ustedes saben, no soy bueno haciendo humor. No soy humorista, soy un tipo viejo y gordo, muy cascarrabias. Además, no soy el único. Al principio comenzamos mi hermano y yo, luego se unió Carla y actualmente hay otros tres sujetos. Y sí, todos trabajamos fuera de esto, pero todas las tardes nos reunimos y perdemos el tiempo de muchas maneras. Y si con estos cuatro canales ya sientes que es mucho, apenas vamos empezando. También tenemos pensado el canal de tutoriales, para enseñarles cómo hacemos los videos. Y un canal infantil con Lalito Rams. En serio, infantil. No vamos a decir groserías, no vamos a decir cosas indecorosas ni críticas. Será un canal para niños. Este canal es dirigido por Carla, pero básicamente es parte del crew de canales de Lalito Rams. Entonces serán seis canales. Ya los iremos viendo. Espero que les guste. Estaremos haciendo un montón de videos. No los dejaremos descansar. Es buena noticia. Nos vemos por ahí. Se van por la sombrita.